Muy buenas gente, yo soy Javi, aquí estamos en un nuevo vídeo Hoy estamos por aquí con toda la peña Hace casi dos años hicimos un vídeo con los Watt y con Nilo Ojeda Que transformábamos un camión en piscina Pues esta vez vamos a ir más allá, he alquilado un camión que es completamente cerrado Vamos a poner en el suelo del camión una lona de plástico Vamos a poner piscinas de estas pequeñitas Lo vamos a llenar todo de agua y vamos a ponernos en marcha O sea que eso va a ser una locura, vamos a meternos cada leche contra las paredes del camión Que vais a flipar Aquel vídeo que hicimos hace dos años la verdad es que estuvo súper guay Os lo dejaré al final del vídeo, ¿vale? Por si no lo visteis Y se podría decir que este es pues la segunda parte O sí, la parte 2 de aquel vídeo Solo que más loco aún A ver, hay mucho spam del camión de alquiler Voy a taparlo por si acaso, pero como veis este es el camión Mirad por dentro qué grande es De hecho esperad que me subo Y mirad, todo esto lo vamos a tapar con una lona de plástico Pondremos varias piscinas, flotadores, colchonetas de piscina, de todo Y lo mojaremos todo Y las piscinas las llenaremos de agua Pondré también luces que he comprado, que he comprado Cuatro focos Porque claro, esto cuando cerremos las puertas va a estar oscuras Y eso, una vez esté todo lleno de agua y bien iluminado Cerramos las puertas bien cerradas Nos ponemos en marcha Y vamos a ir de lado a lado metiéndonos cada leche ¿Y qué pa' qué? Estoy emocionado porque estas ideas son de las guapas, ¿sabes? De las ideas que molen, las ideas que siempre me han caracterizado El año pasado no sé qué pasó, tío Que como que perdimos la esencia Dejé de hacer estos vídeos así guapos de ideas locas Que al fin y al cabo siempre he hecho estas ideas Y es por lo que he crecido Y el año pasado es que fue un año muy raro Pero eso se acabó, chavales Vuelven las ideas locas, más locas que nunca Además ahora que es verano Tenemos también nuevo logo en el canal Para representar esta nueva época El yo soy Javi, que todos conocíais Ha vuelto El canal más loco de YouTube sigue siendo este Ya que todo el mundo ha ido a hacer streamings Y están abandonando YouTube Alguien tendrá que quedarse y hacer las locuras Así que chavales, por esta idea Y más ideas como esta Dejad ahí un buen like Suscribíos al canal Y ahora sí, vámonos al bazar Compramos todo Y empezamos a montar el camión Estamos en el bazar, chavales Estás comprando todo lo necesario Estoy comprando un montón de cosas de piscina No tengo que pierda estas dos piscinas también Buah, es que me has cargado, eh Te lo juro, eh Esto, tío, me recuerda mucho A lo que hacíamos antes, eh Es que el año pasado perdimos la esencia, chavales Tenemos que volver a estas cosas Joder Esto sí, esto sí que mola, tío Esto es lo que mola Esto ¡Pelea, pelea, pelea! ¡Hostia! ¡Acorrando, acorrando! Ya he comprado todo lo necesario Tengo por aquí dos churros estos de piscina Dos cubos Que es con los que llenaremos de agua Pues todo el camión Cinta americana Porque aquí tengo la lona de plástico Que en tantos vídeos nos ha acompañado Que es la que voy a usar Para tapar todo esto de plástico Luego pues tengo lo típico Colchones de piscina Flotadores Las dos piscinas Esto de aquí que son focos Aquí tengo más Me he comprado cuatro focos en total Que hacen mucha luz Así que va a estar genial Para iluminar el camión Así que ahora lo que tenemos que hacer Es coger esta lona Que está un poco putrefacta Ir estirándola Ir cortándola y demás Y bueno Y recubrir todo esto con la lona ¿Sabes cuál fue el último vídeo Donde la usamos? ¿Te acuerdas del tobogán de agua Que hicimos tú yo en la bowl? Pues fue ahí La cosa es que luego la guardo mojada Y posiblemente siga teniendo agua De hace dos años Vale Tenemos ya el camión llenísimo De la lona de plástico Como veis Esto en cuanto lo mojemos Va a resbalar Que flipas Ahora solo nos queda Hinchar las piscinas y todo eso Llenarlas de agua Y ya ponernos en marcha Y a darnos de leches ¡A tope! ¡Vamos! Motomami, motomami Ya estamos dándole caña por aquí Estamos hinchando la primera piscina Que tenemos ese inflador Además ahí tenemos ya la otra piscina Los dos flotadores Y las dos camas inflables Uno trabajando Y cuatro mirando Así va España Bueno, hemos tenido navajas He ido mi hermano Pero ha aparecido aquí sal Después de mucho tiempo Ya estoy aquí Voy a supervisar que Jesús no deje de... ¿Tú te vas a meter con otros en el camión? No creo A ver, es que Sando estuvo en aquel vídeo en Madrid Que convertimos el camión en piscina Y eso fue muy loco Y Sando sabe lo que es Y encima esto es más loco aún Mito que el vídeo lo habré visto Tres o cuatro veces Y me he partido el culo de tres o cuatro veces Es una experiencia que tienes que probar Vivirlo es una locura Poco a caca O sea, es que tienes la oportunidad de probarlo Y no lo pruebas Única medida de seguridad Que vamos a llevar en el vídeo Y es que este colchón hinchable Lo vamos a poner aquí Porque justo aquí hay un hierro Que si nos da la cabeza aquí va a ser mortal Y justo eso es la parte donde está la cabina Es decir, cuando el camión frene Nos vamos a estampar aquí Tenemos que comprobar la puerta Porque la puerta izquierda El camión se abre en dos, ¿no? Pues la puerta izquierda No se cierra bien Así que hay que hacer comprobaciones Y chavales, como veis Ya tenemos todos los hinchables llenos de aire Ha quedado tal que así La verdad es que ya se ve muy guapo Esa protección nos da la vida Toda claustrofónica, ¿eh? Somos con los palas La puerta que falla es esta, ¿vale? Hostia, imposible, ¿eh? ¡Puño, eh! ¡Eh, aguanta, aguanta, eh! ¡Aguanta, eh! Vale, perfecto, perfecto Pues aguanta Imagínate esto ¡Eeeeh! ¡Buah! Cada uno en una piscina Y en un flotador Y dándose de leches, tío ¡Saltiene las llaves de este pío el camión, eh! Creo que Salt va a conducir, ¿eh? Salid de aquí ¡Abre, Salt! Salt está conduciendo 100% ¡No, no, no, no! No, Salt nos ha llamado desde ahí No, es imposible ¡Salt! ¡Que Salt es un rayado! ¡Salt, para, para, Salt! ¡No! Vale, ha arrancado el camión ¡Para, para! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, para! Me ha tirado, ¿eh? Solo con arrancar me ha tirado Nosotros al puto suelo ¡Tú, tí, vaya mal! Que nos has tirado al suelo a todos Solo con acelerar nos has tirado al suelo, chaval Si no estáis suscritos Suscribíos al canal Para no perderos ninguna de nuestras locuras Porque cada día es una aventura diferente Dejaos ahí un buen like Y si os veo apoyo Haremos más vídeos con el camión Y ahora sí ¡Vamos a ello! ¡Pam! 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 ¡Ale, ale! 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 ¡Está loco! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Bueno! ¡Chavales, hemos ido a 100 kilómetros hora, nos ha dicho el conductor! ¡Qué tirada! Vamos a llenar con más cubos de agua y segunda ronda más extrema. ¡Ahí, ahí! ¡Que se coge todo bien! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ay, ahora sí, chavales! ¡Vuelta a la locura, chavales! ¡Ciepia! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale va por la puerta! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Vamos así! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Hey, chavales! ¡No, tiene, muy rápido! ¡Vamos muy rápido! ¡Cogerme aún por ahí, chavales! ¡Sí! No, no, yo me bajo con él, yo me quedo. Va, va, nos quedamos los tres. Va, va, va. Mira esto. Mira, en una curva mira lo que me he hecho yo. Me he reventado. Creo que esta ha roto mi bañador porque ha hecho... Fábica si se abre la cabeza. Si no la ha visto, si no la ha visto. Es que ha habido una que te haya estampado contra esta pared que digo se abre. No podíamos contactar con el conductor y decimos hasta aquí. Hugo tomareao y el conductor se guía. Vale chavales, tercer round. Loco, loco, loco. ¿Dónde vamos? Loco, ¿dónde vamos? Loco, vamos a gas. Loco, vamos a gas. Loco, loco. Casi me estampa. Loco, loco. Loco, loco. Loco, loco. ¡Loco, loco! Cogedotearlo. Loco, jatí. Loco, jatí. Loco, jatí. Loco, jatí. Ayuda. Loco, jatí. Hostia, Ana, ostia. Loco. ¿Por qué me he apartado, chaval? No, Javi, no, Javi A ver, contándoos cómo se escuchaba Cuando se frenaba, oías Huele a rueda quemada, a motor, a embrague quemado Está todo quemado aquí Y encima huele a zapatos y todo Mira cómo gotea, chaval Esto me recuerda al vídeo que hicimos en Madrid, que goteaba igual o más Y chavales, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Ha sido una locura, ahora ya estamos un poco mejor, ya no hay mareos Si os ha molado, reventad el vídeo de likes, suscribiros Y dejadme en comentarios más ideas que queréis que hagamos con el camión Lo que se os ocurra, vosotros dejadlo en comentarios Y si es viable, lo haremos Y si no es viable también, porque es muy viable Pues no, pues sí Chavales, hemos vuelto y antes quería denunciar una injusticia Juan, te faltan 800 subs para los 100 Aquí tenéis la captura de su canal, le faltan 800 Qué vergüenza La placa, ya Ya, o sea Link en descripción Qué vergüenza Que no le siga Que hace En plan, acaba Juanito Hace backflip, hace backflip Ha pisado su móvil y le ha reventado Y eso chavales, nos despedimos por aquí Links en descripción, suscribiros, apoyad Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Chau